No hay nadie como usted para... para dominar a ese perro de presa que es Garrigues. ¿Qué quieres de mí, Mauricio? ¿Qué buscas? ¿Yo? No dejas de sonreírme, bailarme el agua y darme la razón. ¿No querrás un aumento? No, no, señora. Jamás se me ocurriría pedirle semejante cosa. ¿Pero? La cuestión es que... la pobre Fe no se atreve a pedirle un favor por pudor. Necesitaría un día libre. ¿Y para qué lo necesita? Para ir al callista. ¿Al callista? Al callista. La pobre tiene los pies hechos un Cristo doloridos y con un aspecto de lo más desagradable. ¿Desagradables? ¿Mis pinceles? ¿Se puede saber qué pretendes contándome semejante ordinariez? ¿Qué me importa a mí como tenga los pies fe? Lo peor es la infección, señora. De no tratarla a tiempo, podría ser contagiosa. ¡Qué asco! Contagiosa. Cómo no, señora. Recuerdo venancia de arriba de la era. Tuvo hongos, creo que se llaman. Y una vez agarran, tratan de buscar otros caldos de cultivo donde engordar. Y no me extrañaría porque... ¡Calla, anda, calla! ¿Cuándo necesita ese día? Mañana mismo le vendría bien ir al callista de la Puebla. Entonces le va a dar usted el permiso. Sí, que vaya y que se arreglen los pies. Mil gracias, señora. Mil gracias. Es usted muy, muy generosa. Mil gracias.